No lo entendí, fue nada. Hábleme en español. ¿Qué vamos a cocinar? Nosotros hoy le vamos a preparar el chivo asado con plátano amarillo y aripa. A mí me encanta el chivo, pero asado, me fascina. El cebollín no lo picamos, sino que también lo pangamos. Después de varias horitas, así queda, listico para tirarlo al carbón. El macho abre las alas para intimidar a la hembra. Un cafecito, un vasito de pente. ¿Esto qué es? Este es el yotchi, una bebida tradicional de aquí de Entrejus y de Portumbres. El yotchi quiere decir que ustedes, como a Rihuna le dicen el chirrinchu. ¿Y con qué lo hacen? Ese es a base de panela. ¿Panela? Sí, porque esto es transparente. Está potente. ¡Ay, mi madre! ¡Uf! ¡Uf! ¡Está bueno! Aquí asamos unos plátanos y míralos cómo están. Dicen que los plátanos, cuando están así morenitos, cuando están así oscuritos, es porque se quemaron. Así es cuando están buenos. Que se lo diga la experta. ¿Están buenos o no están buenos? Están súper buenos. No es horneado, sino asado al carbón. ¡Bello! ¿Qué tal quedó? Súper. Ahora lo vamos a probar. Nuestro territorio donde está ubicado ahora se llama la horqueta. Es un territorio totalmente ancestral. Somos del clan Pusayna, porque somos una cultura guayú, en el municipio de Albania, La Guajira. Nosotros nos dedicamos al cultivo de maíz, pichushi, que es frijol, todas las clases de huertas. También nos dedicamos a la artesanía, a las mujeres. Tejemos mochilas, chinchorro, hacemos fajas, hacemos cabecera de chinchorro, hacemos mantas, todo ese tipo de cosas hacemos nosotros aquí. Dentro de uso y costumbre, la cría de ovino caprino, de cerdos, de chivo, ovejo, todo lo que tenga que ver con eso, eso hace parte de nuestro uso y costumbre. Espero que todo esto que estás probando en el día de hoy, pues, te guste y puedas recomendar estos platos. Y no puede faltar el... Yotchi. Ochirrinchi. Agradezco al Hotel Guaya Guajira por la invitación para conocer esta gran cultura. Estamos en la ranchería Horqueta, un destino turístico con el sello Guaya. Los esperamos en el kilómetro 11 vía Los Remedios. Ahí está la gente, está la gente, está la gente, está la gente, está la gente. ¡Ana ya guá! ¡Ya estoy aprendiendo! ¡Ana ya guá! ¡Ana ya guá! ¡Ana ya guá!